...con tres modalidades, tres suertes distintas, que es YACCOS, que viene siendo para Pernos Chuecos como la segunda división, si estuviéramos hablando de fútbol, es la liga de ascenso hacia Viápolis, Montara, Pernos Chuecos. Por esta ocasión se presentará aquí en La Piedad la gran final del YACCOS. A lo largo del año tuvimos varias fechas en diferentes estados, en diferentes municipios, y bueno, en la final decidimos, decidió la empresa, hacerla aquí en La Piedad. Es lo que nosotros pedimos un currículum para poder iniciar, como todo deportista, igual los toros, igual los caballos de reparo, igual las chicas que están participando, se les pide un currículum donde han participado, donde han ganado, como entraron a una nueva empresa, ¿estamos? Entonces aquí ellos están disputando su base para Pernos Chuecos, igual le damos a la oportunidad, a los talentos locales, como es mi compañero aquí que es de La Piedad, cuatro, tres muchachos, no, y no, hay chicas también participando de aquí de La Piedad, para que apoyen por el mismo pueblo, la misma ciudad, que vayan a apoyar a los talentos de aquí locales. Vamos a contar con talento de talla internacional, viene Johnny Burgos, que es un cubano, que es jinete de Pernos Chuecos, que también viene Poncho Orozco, viene también Ricardo Orozco, que es un hermano, Raúl Galván, vienen jinetes de Pernos Chuecos para que se vuelva un poco más competitivo, y para que los muchachos, los nuevos, que están en esta carrera, Poncho Orozco, es una motivación más, la competencia se vuelva más atractiva, es la gran final, vienen toros impresionantes igual, de la ganadería de Edelto López de San Luis Potosí, toros que vienen pesando igual, a los 800, 900 kilos, y pues traemos también la misma producción.